Cuando el barco del cambio se hunde Paul, Teniente Coronel en Retiro, René Galindo Cuando el barco se hunde todos nos queremos salvar Esto es un principio natural de supervivencia Que en la realidad cuando esto sucede Cada ser humano sin distingo alguno Quiere salvar su propia vida Ante la eminencia de que la embarcación se hunda El pánico es generalizado Porque su maquinaria tiene severas fallas Esa máquina construida por el emperador falló La naturaleza se abre paso para cumplir su función Las profundidades del mar esperan a quienes por su debilidad O por tener menos destreza no logren salvarse De esta catástrofe inevitable El barco se hunde porque todos quienes lo abordaron No tienen el mismo propósito y convencimiento Porque cada uno navega en direcciones distintas Porque los motores no empujan todos a la vez El barco se hunde porque por más tecnología que tenga el barco De paz total no tiene capitán Siempre la lógica y la naturaleza serán superior Se necesita verdaderamente equipos que naveguen Que remen en el mismo sentido Para que a pesar de que se presenten tormentas Se logre salir de estas dificultades El barco se hunde porque Desde que se inició la campaña política aparentemente democrática Fue sucia y despiadada Embarcó a los colombianos en el peor barco Para navegar en el más turbulento mar de toda su historia En el barco más viejo y peligroso nos tocó esta vez Una vez inició el gobierno Este barco empezó a navegar con dificultades Porque el primer equipo al mando junto al capitán No se preparó para semejante misión mar adentro Todos aparentemente estaban capacitados Para ser parte de la tripulación Pero eso no era cierto Ministros y funcionarios desubicados Ignorantes, mal hablados Con discursos incendiarios Produjeron las primeras fallas a la gran máquina El barco Tres meses navegando y ya se veían los primeros efectos Aceleración de la inflación Los precios de la canasta familiar se dispararon Y los combustibles sufrieron las primeras alzas exageradas Muchos pasajeros del barco empezaron a sentir Que las cosas no estaban bien en el navío Sin embargo, la vida sabrosa del equipo del capitán Y su tripulación continuaban Mientras tanto, muchos colombianos miraban asombrados En los acontecimientos en este mar de incertidumbres Con el barco ya fallando El capitán se le ocurrió brillantes ideas Como tramitar una reforma tributaria Para ahogar primero a los pasajeros Una reforma a la salud para enfermarlos Un plan de auxilio de un millón de pesos A los piratas delincuentes para rematar a los que se salven Por otro lado, a los del pacto de la picota También tenían que cumplirles Por eso, estos peligrosos piratas se sumaron al ataque Para acabar todo a su paso Mientras también los tiburones de la paz total La FARC y el ELN Esperan ansiosos Todo aquel que salte a las aguas turbias Para devorarlos Grave situación del barco Las tormentas en el mar empiezan Y todo a su paso se oscurecen Muchos pasajeros del barco empiezan a saltar Para salvarse de semejante peligrosa aventura Los partidos políticos del pacto histórico Empezaron a recular Y los descontentos son evidentes Resulta paradójico que los primeros que saltaron del barco Fueron miembros de equipo de navegación Muchos fueron favorosos Defensores de la paz total De la potencia mundial de la vida Y de la vida sabrosa Ahora están en Estados Unidos Y al otro lado del océano en Europa No aguantaron la marea alta Pero se ayudaron a crear la tormenta El barco ya casi a la deriva continúa El combustible ya no alcanza para mover El cuarto de máquinas El capitán como perro rabioso No sabe qué decisión tomar Frente a la impotencia de sus despiporradas decisiones Amenaza con hundir el barco Si los pasajeros y tripulación No dan vía o captan sus sandeces Uno de los principales tripulantes Empieza a tener diferencias Porque no está de acuerdo con la dirección Y conducción del barco Rápidamente empieza a entrar agua al barco Por todos lados Cuando se presenta la reforma a la salud Considerada la manzana La discordia de la tripulación Siendo esta el detonante Para salvar el barco El capitán demagogo endureció su discurso Y despidió la renuncia protocolaria A todos sus ministros Cosa que causó un caos total En la administración Por esta razón rápidamente Empezó una falla generalizada De todo el sistema de navegación del barco Los nuevos tripulantes No saben para dónde va el barco Ni qué rumbo han de tomar La última esperanza se pierde El apoyo del Congreso se le desmorona Hasta que el Plan Nacional de Desarrollo Que era también parte de su combustible Se evapora por los efectos colaterales De la equivocada decisión El barco se une Y el capitán llama a muchos remadores revolucionarios Para salvarlo Indígenas despiadados Guardias campesinas Guardias indígenas armados con remos que no reman Si no que incendian los motores Finalmente el capitán Abandona el barco Y huye despavorido A casa del socialismo internacional Pidiendo ayuda Y ejerciendo el papel de canciller De una dictadura También allí defendió A los beneficiarios de la paz total Lavándole la cara Para buscar un remolcador Solo con un único fin De salvar el barco El barco se termina de hundir Con la pérdida del escudero principal En el Congreso La república Llamado el Camaleón A quien le fue anulada su elección Por doble militancia La turbulencia del mar sigue Ya no hay más barcos Que aguanten la dirección De este capitán Desorientado No ervio Y poco entrenado Para lograr salir De semejante emergencia Y tratar de mantener aflota el barco Colombia necesita cambiar de capitán Porque ya con el barco hundido Somos todos los que nos tenemos que salvar Del incierto mar De los tiburones Y de todos los piratos Que hambrientos esperan Acabar con la libertad Y el orden nacional He dicho Noches Noches Del incierto marco Gracias.